Aplausos 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 se va a me salve esa es mi vida mi solo bien beso amare amare fiel si solide et anses amare 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 fiel Pensar en él, esa es mi vida, me salvo bien, pensar, pensar en él. Me salvo bien, pensar en él, así, me salvo bien, pensar, pensar en él. Me salvo bien, pensar en él, así, me salvo bien, pensar en él. Gracias.